Delincuentes asesinaron a tiros a un vigilante comunitario en el municipio de Simichagua, Cesar. El crimen se registró en la invasión La Esperanza, donde residía la víctima con su familia. Algunas versiones indican que el vigilante Elkin Fontalbo, de 54 años, salía de su casa hacia las 11 de la noche del pasado lunes, cuando fue abordado por dos sujetos que le dispararon sin mediar palabras en un aparente caso de sicariato. Sin embargo, otras señalan que al parecer fue atacado a bala para robarle la motocicleta. Las autoridades adelantan la investigación para determinar los móviles y autores del homicidio, por lo que realizan labores de vecindario e indagaciones para esclarecer el hecho. El cadáver quedó tendido a un costado de la calle, hasta donde llegaron agentes de la SIJIN, que practicaron la inspección del mismo, siendo trasladado a la morgue de medicina legal en el municipio del Banco Magdalena. De Fontalbo se conoció que fue locutor de la emisora local de Simichagua, también se desempeñó como voluntario de la defensa civil.